Al parecer fue un tema de conflictos entre los mismos delincuentes, un tema de ajustes entre ellos. Al final, una dinámica que genera estas coordinaciones, estas desarticulaciones de banda NAC que entren entre ellos mismos en conflictos. Y bueno, pues vamos a estar ahorita con mayor presencia en las zonas para que la ciudadanía, sobre todo los vecinos y vecinas de San Pablo puedan estar tranquilos y con el monitoreo de manera coordinada con la Fiscalía, con la Policía Estatal.